Bueno, pues nos encontramos en la sede de la comarca del Bajo Aragón, donde ha tenido lugar la presentación de la nueva edición del curso escolar de Más de las Matas. Una prueba incluida dentro de la cuarta edición de la intercomarcal de carreras pedestres. Nos acompaña el presidente de la institución comarcal, Morel Pond. Morel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, de nuevo el alitismo este fin de semana se retoma después del paro navideño y la primera cita en Más de las Matas. Efectivamente, en el Bajo Aragón se celebraron ya antes de Navidad las dos pruebas de Alcolisa. Esta es la cuarta prueba del circuito y retomamos en el Más de las Matas. La verdad que es una gran alegría poder presentar este curso, puesto que estamos viendo que año a año hay más calidad, más actividad, más deportistas y es el objetivo que buscamos desde la comarca. Objetivo deportivo también social y que mucha gente se acerque, por ejemplo, a esta localidad, en este caso, para conocerla. Y disfrutar también desde el entorno. Efectivamente, el hecho de crear este circuito de las seis comarcas que estamos adheridas, buscamos las dos cosas. Por una parte, que los deportistas tengan más pruebas a lo largo del año, puesto que concretamente en el Bajo Aragón se celebraban tres o cuatro al año y ahora nuestros deportistas pueden ir a doce pruebas durante el recorrido comarcal. Pero también el tema social. Lo que nos interesa es que nuestros pueblos son pueblos pequeños, son pueblos con pocos habitantes y lo que buscamos es que venga la gente, pueda estar allí, pasar el día y lo estamos consiguiendo. Porque la verdad es que a estos 300, 350 deportistas que van a ir al Más de las Matas, la mayoría son niños muy pequeños, les acompañan los padres y al menos pasan la mañana. Y algunos sabemos que pasan la tarde o vuelven al fin de semana siguiente o dentro de unos meses. Pero ese es el objetivo. Por una parte, buscar el tema deportivo, que es lo que nos lleva al deporte, pero también lo social para que nuestros pueblos tengan más vida. Bueno, pues estamos ahora en compañía de Pedro Pitarras, el alcalde de Más de las Matas, la localidad que va a acoger este fin de semana, este domingo, 29 de enero, por cierto, San Valero. A partir de ahí de la mañana está este cross escolar dentro de esta intercomarcal de Carras Pedestres. Pedro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Más de las Matas retoma lo que es la competición después del parón navideño. ¿Cómo se está preparando la localidad? Bueno, pues con ganas de que venga gente al pueblo, que es uno de los fines de estos actos, ¿no? Aparte de hacer deporte, pues ver el pueblo lleno de gente y entrando a los bares, comprándonos comercios. Y esto, pues es una alegría inmensa para toda la población. Ver que la gente que viene de fuera disfruta de nuestro pueblo y que pasa el día con nosotros. Lo importante también es hacer deporte, que también está creado para eso. Además, el lugar donde se realiza el cross del Mar de las Matas es un lugar perfecto para hacer este tipo de actividad. Sí, lo decía antes en la rueda de prensa, ¿no? Es un entorno maravilloso, en las orillas del río Guadalope, todos en la cañiz también hay su espacio, pero esa orilla del río Guadalope hace que la prueba todavía sea más bonita. Estamos disfrutando de nuestras choperas, de nuestro río, de nuestra naturaleza y esto es envidiable. Bueno, ¿la gente de Más de las Matas se vuelca con actividades de este tipo, en este caso deportiva? Bueno, en este caso lo que se vuelca es el ayuntamiento, que es la representación de todo el pueblo, evidentemente, y la gente baja a participar a su manera, arropando a los corredores y estando con ellos y aplaudiéndoles que también es necesario, porque en Más de las Matas desde hace un tiempo, como otras muchas poblaciones y otras muchas personas, se ha subido al carro del atletismo, ahí está de moda, como decía, y bueno, hay muchos participantes, da mucho gusto, como cualquier día, cualquier hora, pues te encuentras gente corriendo por el pueblo, preparándose, y esto me satisface doblemente en mi condición de sanitario, pues que también es muy saludable y es muy bueno para las personas. Bueno, por la cita, domingo 29, a la 10 de la mañana. Allí estaremos. Gracias, Pedro.